Ven ¿Qué pasa, dama? ¿También quieres bailar? Ven Vamos, ven Vamos, chica ¿Qué? Ven aquí ¡Ay! 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 Uy, eso estaba esperando Ven ¡Ven, chica! Ven, dama ¡Au! ¡Au! ¡Venga, ven! ¡Salta! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Esto ha sido en bailando ahí. ¡Dama! ¡Sit! ¡Abajo! No, la patita no. ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, monita! ¡Pero qué bien! ¡Bueno! ¡A jugar! ¡Venga, baila! ¡Ay, sí, sí! ¡Uuup! ¡Uuup! Mira, saluda a la cámara. ¡Dama! ¡Saluda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!